Hola, más que yo, ¿eh? Espera, 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 no te acerques ahí. ¡Hola! ¡Hola! ¡El rey de los avestruces! Hola, es enorme. ¡El rey de los avestruces es enorme y blanco! ¡El rey de los avestruces! ¡Oh, oh! Hay que pasar por aquí para ir ahí. No, no hay que pasar si no quieres. Los avestruces han ido corriendo, ¿eh? No querían saber nada de ti. Mira, se están peleando esas cabras. ¿Cabras son? Es chico. Es chico. ¿Por qué sabes que es chico? Porque es porque no tiene nada. ¿Qué es chico? ¡Ay, mira los caballos! Ahí dentro, en el establo. ¡Uy! ¡Ahí tiene un elefante! ¡Qué va! Un elefante. ¿Dónde está el elefante? El ruido ese. Pero ese no era un elefante. No sé qué era, pero... ¡Ah! El pataco ese. No sé qué es, pero el pato ese enorme. Es lo que ha hecho ruido. ¿Qué es eso que hay ahí arriba? No sé si es... ¡Ah! Es una avestruz. No, eso no es una avestruz. No sé qué es, pero... Que no es una avestruz. ¡Ay, la cabrita! ¡Qué chiquitina! Es que no se ve. Allí. Está lejos. Pero no te acerques mucho. ¿Esa? Ahí. ¿Eh? No son avestruces esos pájaros blancos. Es que tenían mucha cola. No sé qué son. Oye, ¿entramos ahí ya? Que no hay que entrar. Que eso es la casa de alguien. El restaurante está abajo. ¿Qué? Que el restaurante está abajo. Vamos a ver si se despierta el tete. Es en la casa de alguien.